¿Quién diría que desde aquel 2 de junio de 2013 hasta hoy íbamos a llevar la alegría, la música, por los escenarios del mundo? ¿Quién diría que aquellos joteros que no sabían muy bien lo que hacían en aquel momento, saldrían adelante con todas estas actuaciones, con todas estas vivencias, pregonando siempre la alegría, el buen humor y el buen rollo? ¿Quién lo diría? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva esta fiesta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva la alegría! Con Urbén y su gente el mundo canta, el mundo canta. Con Urbén y su gente, con Urbén y su gente, el mundo canta, el mundo canta, con Urbén y su gente. Bienvenidos a esta fiesta con la música más bella que traemos hasta aquí, somos Urbén y su gente. Desde aquí les invitamos, con Urbén y su gente, venimos a celebrar el décimo aniversario. Con Urbén y su gente el mundo canta, el mundo canta, con Urbén y su gente, con Urbén y su gente. El mundo canta, el mundo canta, con Urbén y su gente, el mundo canta. Me gusta cantarle al viento, porque vuelan mis cantares, y digo lo que yo siento por toditos los lugares. Aquí vine porque vine, a la feña de las flores, no hay cerro que se me empile, ni guapo que se me atore. Y aunque otro quiera cortarla, yo la vivo y sé primero, y juro que debo robarla, aunque tenga para el dinero. Con el aire detrás cantada, en el huerto de mi casa, y si se aleja el dinero, pues a ver, a ver qué pasa. Es un enorme placer, volver de nuevo a encontrarnos, porque los grandes amigos, hoy somos después de amarnos. Si tú te sientes feliz, feliz como yo me siento, alza tu copa conmigo, brindemos por nuestro encuentro. Aunque beberás tan especial, por ti, solo por ti, esta se va para adentro. Muchísimas gracias por acompañarnos, estamos encantados, emocionados y nerviosos, porque queremos que salga todo muy bien. Nosotros nos basamos en la música alegre, y no hay nada más alegre que un paso doble. En el campo de Aragón, es el corazón de España. Aragón, es el corazón de España, un solar de tierra maña, baña al agua del jalón, cariñena es el solar, que con gozo campesino, da la gloria de ese vino, da la gloria de ese vino, que hacia el alma pregonar. Música El vino de cariñena, quita la pena, quita la pena, y más cuando va rondando, botas cantando por su morena. Música El vino de cariñena, quita la pena, y más cuando va rondando, porque el corazón me llena, de cariñena, de mi Aragón. Música 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 Bueno, 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 hemos preparado unos bloques musicales, pues bueno, una selección de lo que hemos hecho durante estos 10 años. No eran todos los pasodobles que hemos cantado, pero sí los que más hemos cantado. Han sido 10 años de muchas alegrías, de muchos momentos muy buenos, también hemos tenido momentos malos. Y aunque la verdad es que no queremos que esto sea nada triste, durante estos años y sobre todo hasta que llegó la pandemia, teníamos una serie de temas que solíamos hacer dedicados a aquellas personas que tanto hemos querido. Sin que se iba de precedente, porque ahora últimamente no lo solemos hacer, hoy sí que queremos hacer una pequeña selección de esas músicas que dedicamos a los nuestros que ya no están. Gracias. Y estaré contigo para seguir amándonos. Gracias. 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 Insuperables. La verdad es que había que hacerlo. Había que hacer este bloque porque hemos dejado mucha gente por el camino estos 10 años. Gracias. Pero estamos aquí y estamos para alegrarnos. Pero estamos aquí y estamos para alegrarnos y estamos para cantar y para que ustedes disfruten y canten con nosotros. El bolero es algo muy importante. El bolero es algo que en nuestra carrera pues está siempre presente y por supuesto aquí tenemos una gran selección de boleros de los que hemos hecho estos 10 años. No todos, pero sí muchos menos. Espero que os gusten. Aplausos. 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 Ven calma mis angustias, con un poco de amor Es todo lo que ansía, es todo lo que sí, mi pobre corazón Me parece que fue ayer, el día en que nos conocimos Yo te prometí querer, y unimos nuestros destinos Hoy que han pasado los años, de que el azar nos unió En fechas de aniversario, yo te ofrezco mi canción ¿Te acuerdas cariño mío? El día de nuestra boda Hoy es el aniversario, nuestras almas no están solas ¿Te acuerdas cariño mío? Siempre unidos hasta el fin Queriendo los congelillos, queriendo los congelillos O no te puedo feliz ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Con mi dolor, causando penas, voy vagando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, muy cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Estas palabras que me llenan de dolor Urge, una persona que me anuye entre sus brazos Alguien contarte de mis triunfos y fracasos Que me consuele y que me pide de sufrir Porque que me despierte con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que te has negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¿Por qué no han de saber Que te amo, vida mía? ¿Por qué no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía? ¿Qué importa si después me ven llorando un día? Si acaso te preguntan, diles que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez, hay que aprender a querer vivir Hay que saber que la vida se aleja y nos deja llorando quimeras No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera ¡Gracias! Una mañana pasé por las orillas del mar Y encontré una caracola que lloraba sin pesar ¿Por qué lloras, caracola? ¿Por qué lloras sin pesas? ¿Por qué perdí mi cariño y no lo puedo encontrar? ¡Gracias! ¡Gracias! A las orillas del mar Que si no tienes cariño, que si no tienes cariño A mí siempre me tendrás ¡Gracias! 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 Ales y el resto de artistas que han participado en este bloque Nosotros dentro de los boleros que hemos hecho estos diez años Hay muchos que nos gustan mucho Pero hay uno especialmente que nos enseñó mi madre Que lo hemos cantado muchas veces Y que, pues bueno, yo quiero dedicarlo a unas madres que hay aquí estupendas Como son Florinda, como son Pilarín, como son Rogelia, como son Merche Y tantas y tantas que estáis aquí Es un bolero muy bonito Y que se titula Hay unos ojos Con mi hermana guapa Hay unos ojos Hay unos ojos que si me miran Hacen que mi alma tiembre de amor Son unos ojos tan primorosos Ojos más bellos no he visto yo Y hay que ver como el bolero Sin cambiar de tono ni de ritmo Puede cambiar el argumento de un bolero de amor fraterno A un bolero de desamor agrio El amor agrio Rata inmunda Animal rastrero Escoria de la vida A depresión al hecho Infra humana Espectro del infierno Maldita sabandija Cuánto daño me has hecho Alimaña Alimaña Culebra ponzoñosa Desecho de la vida Te odio y te desprecio Venga todos Rata de los patas Rata de los patas Que estoy hablando aquí Porque un pincho rastrero Aún siendo el más maldito Comparado contigo Se queda muy chiquito ¡Oh! 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 Muchas gracias Siempre tenemos alguien para poderse ir a dedicar ¿Verdad? Bueno, como sabéis, Ratado Espata la cantaba o la canta. Paquita, la del barrio, una gran cantante mexicana, se considera eso, un bolero mexicano. Y es que México para nosotros también es muy importante porque nos gusta mucho la música de México, porque hemos viajado, por suerte, muchas veces allí y hay un público extraordinario. Pero sobre todo porque la tesitura de La Jota, que ya sabéis que todos venimos de La Jota, es muy parecida a la de la música mexicana. De hecho, pues nosotros hemos hecho durante estos diez años muchas. No hemos podido reunir todas porque sería un espectáculo solo de rancheras. De hecho, tenemos uno ya que se llama México en las venas y que, bueno, se está dedicado exclusivamente a música de México. Pero sí, hemos preparado unos cuantos. Como veréis, pues son también voces como La Jota, voces a dúo, voces estupendas, voces en grupo. Y espero que os guste este bloque de rancheras que hemos preparado para vosotros este día. ¿Para qué quieres que vuelva? ¿Para qué quieres hablarme si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro si todo acabó? ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? Hoy que sientes amor, yo ya no siento nada, no quisiste mi amor cuando yo te lo daba. Y hoy me pides que vuelva, ya para qué, es mejor que me olvides, no pierdas tu tiempo. Ya no insistas por Dios, que por ti nada siento, Dios te ayude a encontrar el amor otra vez. No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Me han contado tus amigos, que te sientes muy solita, que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es por eso que he venido a reírme de tu pena, yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Dios le ha dado ese capricho y he venido a verte hundida, pa' que sufras en la vida lo que tú me hiciste a mí. Fue un placer conocerte y tenerte unos meses, aunque esos meses fueron el principio y el fin. De un amor tan bonito y aunque no me quisiste, pero yo sí te quise y hoy me tengo que ir. Si me hubieras querido cuando yo te pedía que me amaras un poco, que me hicieras feliz. Yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir, yo me tengo que ir. Si me hubiera quedado para siempre contigo, yo me hubiera quedado para siempre contigo, pero no fue posible. Y hoy me tengo que ir. Y hoy me tengo que ir. Que aunque lloré, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos se lo hago entender. Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, mírame. Dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Por tu amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra cosa y muchas más. Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti. Porque yo, dentro del valor de no dejarlo, gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para de hoy en adelante, el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque Dios no lo quisiera, voy a morirme de amor. ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Que viva! En todos nuestros espectáculos siempre también hemos querido poner nuestro granito de arena argentino. No podemos cantar los tangos como ellos, pero lo intentamos. Y en todos hemos tenido un ejemplar, un tango. Vamos a hacer un pequeño resumen de estos diez años, que no han sido muchos tangos, pero sí muy sugerentes. Ya adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus cálidos reflejos, con las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde le codijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón, mirar de las estrellas, que con indiferencia hoy quieren volver. Volver por la frente marchita, las hierres del tiempo planearon mi ser. Sentir, Jesús, un sombrero de la vida, que entre años no es nada, que perdi la mirada. Errante en la sombra, te gusta y te nombra. Vivir, con el alma aferrada, a un dulce recuerdo que lloraré. Caminito que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contarte mi mar. Caminito que entonces estabas, bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto será, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo Dios, a vivir conmigo, yo también mejor. Desde que se fue, nunca más volvió, se mire sus brazos, caminito a Dios. Era así un pobre hombre, torcido y mal parado, que andaba a cuatro patas y estaba morobao. Su padre era un borracho, su madre una perdida. Su mujer le engañaba con su amigo más fiel. De cuatro hijos que tuvo, tres latis y estievo. Y al pibe más pequeño lo atropelló un camión. ¡Tambo! Un día que fue a misa, él solo a comulgar, un trozo de cornisa se quiso descojar. Y al pobre de Siderio que encima le cayó, allí acabó su vida, allí el pobre murió. ¡Tambo! Y allá en el cementerio se le oyó decir... Esto es vida, esto es vida, esto es vida. Un poquito que siempre ha borrado, esto es vida. Esto es vida. Esto es vivir. ¡Tambo! Marcos, Irene, Maxi, Francisco, José Alberto y Álex. Es tu punto. No lo hacemos como los argentinos, pero lo hacemos con todo el corazón. Bueno, desde que comenzamos, porque aunque llevamos diez años como espectáculo, veníamos haciendo ya actuaciones de antes, pero sin disco. Y desde que comenzamos, creamos un género musical. No sé si está bien decirlo así o no, pero es así. Que son las rumbaturras. Y ustedes dirán, ¿y qué son las rumbaturras? Pues son rumbas cantadas a estilo baturro, como se pueden cantar en cualquier fiesta, en cualquier sobremesa, en cualquier peña, en cualquier sitio. Las que salen del corazón no hace falta ni ir a la escuela de música, ni seguir partituras, ni letra original incluso. Cada uno tiene que cantar lo que le sale de dentro. Nosotros hemos hecho muchas durante estos diez años. Hemos intentado también hacer una pequeña síntesis y espero que os guste. La luna se está peinando en los espejos del río Y un toro la está mirando entre la jala escondido Cuando llega la alegre mañana Y la luna se escapa del río El torito se mete en el agua Enmitiendo el albergue ese adiós Ese toro enamorado de la luna Que abandona por la noche en la maná Enpintado de amapora y actitud Y le puso campanero el mayoral Los romeros de los botes le besan la ofrende Las estrellas y lucero lo bañan de plata Y el torito que es labio de casta valiente Abanico de colores valiente en sus patas Tu lo que quieres que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne es morena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne está buena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne es sabrosa Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre, mi carne es de rosa Entonces me subo en la loma Me subo en el árbol Me tiro en el río, el tigre se sube en la loma, se sube en el árbol, se tira en el río. Entonces me salgo del río, me meto en mi casa, para que no me vea. El tigre se sale del río, se mete en mi casa, la cosa está opea. Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Por eso quiero saber lo que debo hacer pa' cruzar el charco. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o con el trator. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión, solo caminando en bicicleta o autostop. De luces y de colores se viste el mar, se viste el mar. Hay risas en las casitas de Gibraltar, España sigue el camino de la verdad, por eso vengo a cantarle mi soledad. Gibraltareña, Gibraltareña, fueron muchas noches las que soñamos con nuestro amor. Gibraltareña, Gibraltareña, usaré la línea para besarte junto al peñón. Olé, 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 olá, olá, por fin, Gibraltareña, yo viviré. Olé, 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 olá, 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 por fin, Gibraltareña, yo viviré. Olé, 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 olé Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Sí, hubiera sentido enamorar. No, no digas que le quieres, cállalo. Yo le dije, si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? He sabido que es peligroso decir siempre la verdad. Por eso aquí, amoye esta fiesta, pero sin ti. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti. No estaba muerto, estaba de parranda. No estaba muerto, estaba de parranda. A mi amigo Blanco Herrera le pagaron su tario muy bien. No estaba muerto, estaba de parranda. Y sin pensar los dos veces que fue para desgastarlo tuve. Esto no es todo, esto no es todo, esto no es todo, esto no es todo, amigos. Bueno, ¿qué tal lo estáis pasando en este cumpleaños? Este cumpleaños es bueno, ¿eh? Nosotros, pues eso, hemos hecho muchos géneros. A todos les tenemos muchísimo cariño. No se puede decir unos más que a otros, pero especialmente porque nos ha tocado mucho, por suerte, como decía antes, viajar a esas tierras, nos encanta la música latina. Y lo mismo que os he dicho en los bloques anteriores, durante estos diez años hemos hecho muchos temas, hemos intentado hacer una pequeña síntesis para hoy, que espero que os guste. ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias! 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 La negra Dominga López es una puertorriqueña que lleva bailando el mambo desde pequeña Y como no tiene, siéntese en la boca, la pobrecita bailando el mambo se vuelve loca Cuba, que bonito es Cuba, donde las cubanas bailan al compás Cuba, que bonita es Cuba, donde las cubanas en pelotas van Mamá, yo quiero ir a visitar ese bello país Mamá, yo quiero ir a visitar ese bello país Tengo yo una vecina que cada vez que me due me tira una guiñadita Que a mi forma de entender quiere venirse conmigo a dar una vueltecita La verdad que mi vecina está muy bien formadita Pero ella es la mujer del carnicero del barrio que le llaman pica pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Si pica pica, nos agarra, nos pica como sardina Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Vámonos lejos vecina, donde no esté pica pica Y otro amigo que tú tenías, que le corto la pichina Qué malo que es pica pica Tengo yo una vecina que cada vez que me ve ¡Venga, salzada! Todo aquel que piensa que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla No hay que llorar, que la vida es un carnaval Tengo que hacerlo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Tengo que hacerlo vivir cantando No hay que llorar, que la vida es un carnaval Y las penas se van cantando ¡Azul! Carnaval Es para el rey, no hay que llorar Ya voy a botar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval La vida es un carnaval No hay que llorar Todo podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo aquel que piensa que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que hacen la guerra, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que usan las armas. Para aquellos que viven pegando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que nos contaminan. ¡Hey! ¡Hey! ¡Qué bien! No lo estamos pasando, la verdad. Sí, pues me alegro mucho. Eso es un cumpleaños en condiciones, ¿sí o no? Bueno, pues durante estos 10 años hemos tenido de todo. Hemos tenido también momentos malos. Ya sabéis, la pandemia. Hemos perdido mucha gente antes de la pandemia, durante, después. Pero hemos tenido muchas alegrías. Hemos ido a muchos escenarios donde ya nos estaban esperando porque afortunadamente ya nos conocían a través de RBS y demás. Y la verdad es que es una gran satisfacción. Pues bueno, pues bueno, porque la verdad es que uno ya tiene una edad y uno es conocido por la Jota o era conocido por la Jota. Y es mucha satisfacción ir a un pueblo y decirte, te conozco de la Jota, pero que bien hacéis esto también. ¿Entiendes? Lo hacemos con muchísimo cariño. No sé si lo conseguimos hacerlo bien, pero sí con muchísimo cariño y muchísimo entusiasmo. Yo mucho, pero todos estos, mucho más. Así que pido un fuerte aplauso para todos ellos. Bueno, pues distinta separación y tal, pero aquí estuvimos. Y quiero pedir un fuerte aplauso, pero primero para la elección y teatro, porque esto nos inclinamos a nuestra propia casa. También quiero pedir para Jorge del Barrio, la empresa que, pues bueno, nos honoriza, nos ilumina, nos hace que se nos vea así de guapos y se nos oiga así de bien. Y que también curra mucho. Tiene un poco de mal genio, pero curra mucho y lo hace muy bien. Gracias. Gracias, Jorge, familia. También para nuestro cámara de vídeo, Juan, que también hace un trabajo estupendo, silencioso, pero estupendo. Para todos, gracias a Dios, Sergio, que está en el vídeo, Natalia, que está en la cámara. La verdad es que para todos, porque esto a mí es lo que más se me ve, sobre todo porque toma la cabeza gorda, pero aquí hay mucho, mucho, mucho trabajo. Quiero saludar a mi amiga, querida, como si fuera mi segunda madre, que es Angelina Fernández, y que no ha venido unos diez años a todos, pero a casi todos. Gracias, de verdad. Me soy valiente, trabajadora y simpática. Y si hay una mujer valiente, trabajadora y simpática, es mi amiga Boche. Valiente, donde las haya, buena amiga, buena artista, y con dos, de eso que sabéis que no lo voy a decir, pero que sabéis. Gracias, gracias por venir. Ha venido de Barcelona de propio aquí hoy, así que se merece un aplauso con sus padres. Mi amiga Azul, ayuda de Paco La Huerta, otro gran jotero. Pilarina Artigas, de Pina, creo que también está por ahí. ¿Sí o no? ¿Dónde está? Que no la veo. Otra mujer valiente, gran madre y excelente jotera. Sá casi 70 años y van todo la jota en Pina de Roo. Fuerte el aplauso para esta guapísima, valiente y buena persona, buena amiga. Hay que estar también Ricardo Ruiz y Vega, que son dos amigos que han venido de Tarragona de propio a vernos. Así que también, es que la palabra es para ti, es para todos. Pero, para todos, pero especialmente para mis amigos, los músicos, que están todos medio locos, pero que hemos conseguido, entre ellos y nosotros, que esto sabrá como está saliendo. Nuestra estupenda orquesta. Este es el nombre de Jaime, Jaime, de Rito Aragón, amigo de simple, fundador de Duvili y su gente, y que, bueno, presentó ahora otros proyectos, pero no ha querido perderse este aniversario. La verdad es que te lo agradecemos, de verdad, Jaime, porque te lo has furgado, y sabemos que para ti es un gran esfuerzo. Fuerte el aplauso para Jaime. Cristian Barón. Cristian Barón, que también está muy loco. Ahora se han cortado. Pero ahora se han cortado porque tiene una novia que lo voy a cumplir. De Villanueva también, ¿eh? Aarón Puello, que aparte de tocar el abuz, tocar la percusión, pues también se ha encargado de fotos, de vídeos y demás. Y se lo ha currado y me consta porque no lo he visto. Aarón Puello, ¿le gusta? De Alpamén. De Alpamén es Jesús Redondo, padre de este clan Redondo, primo, tío y demás. Alejandro, nuestro acordeoista guapo, Estés de Logroño. Gracias por venir porque también me ha costado un gran esfuerzo poder estar aquí esta tarde que piden vuelos a tener un niño pequeño. Irene, nuestra acordeoista guapa. Que tiene mucho título por delante, gran anquista. Al bajo, y no porque sea bajo, que también, ¿eh? Nuestro amigo David, David Saba, en negro. Conocido también como Matacabras. En los vientos, en los vientos tenemos a Adrián, que es de Zimbaya, estupendo. A Jorge, que es de Gea de los Caballeros, en los cinco días. Y a Saúl, que es de Villanueva, de Gallegos. Un pueblo espectacular. Y bueno, también quiero pedir un fuerte aplauso porque, aunque fue fundador de esta formación, pues él hace algún tiempo que no estaba con nosotros, pero que no se ha querido perder esta tarde aquí y para mí es muy importante. Pues Alberto Lojano. Los hermanos que nos dice a todos, especialmente también Maricarmen Rivé, de Gea de los Caballeros, veterana artista. Esa sería tu frase. Gracias por venir. En fin, como siempre queremos decir en este momento, pues todos o casi todos aquí venimos de la Jota. La Jota es un gen que llevamos que no se puede renunciar. El pastor de Andorra decía que era un gusanico que llevábamos dentro. Hay gente que lo puede expresar, o lo que podemos expresar a través de nuestro cuerpo, cantando, bailando, tocando algún instrumento. Hay gente que lo tiene pero que no lo puede expresar. Entonces, claro, la Jota para nosotros es muy importante en nuestra vida y, por supuesto, en nuestro repertorio. Durante la pandemia hemos hecho un ejercicio muy chulo que, pues bueno, la gente pedía lo que querían que cantáramos. Hoy no lo vamos a poder hacer así porque hemos hecho una selección de lo que más nos han pedido. Gracias, amigos, por estar aquí una vez. Gracias. 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 La Guadalupe. La de Guadalupe, la de Guadalupe y la de Pilar y la de Pilar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, la verdad Tenemos También Nuestro pitudo 10, rosas por 10 años en los escenarios Muchísimas gracias, de verdad Candela, Carrasco, Pola Manu, Bordenaba, Altes Y Cayetano Navarro Navarro Gil, de Gea Buena gente, claro que sí Casi no me acuerdo de mi apellido Bueno, os decía Gracias, de verdad, la verdad es que estoy Hoy es un día de emociones Que yo, especialmente He estado siempre muy ligado al mundo del baile De la jota bailada, ya sabéis que Ya han cumplido Un aplauso para ellos, ya han cumplido 28 años en el certamen oficial Bueno, ha habido un año que no hubo Pero bueno, ha sido 28 años No sé si estaré este año, supongo que sí O no, no lo sé Pero bueno, en cualquier caso Mi vinculación con el mundo del baile Y mi aspecto Porque siempre he tenido su apoyo Ha sido Desde siempre No solo estos 10 años Los 28 Y espero que sean muchos más Maite Acero Que es una gran bailadora Que tenemos aquí Está también Olga Quilué Del grupo de Aragón Directora Aplausos, aplausos, aplausos Que eso es barato Está también Conchita Mormeneo Gran profesora Está también Ismael y Mónica Del grupo El Pilar No sé si hay más Pero bueno Para todos ellos Ese afecto y ese cariño Porque el Papa Juan Pablo II Dijo Si cantando se reza Bailando Se reza Dos veces Aplausos 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 Parece que tiene el suelo, parece que tiene el suelo cuando sales a bailar. Música La que echan los carreteros, me daré la despedida, la que echan los carreteros, otras callas de bebida. Música La que echan los carreteros, me daré la despedida. Música Gracias. Música Música Son toda mi devoción San Mateo y San Fermín y la Virgen del Pilar que me hizo tan feliz. Música Es la alegría de España, por el vino y el buen templo, de Aragón, de Opa y Navarra. Música 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 Te quiero regresar junto a mi tierra. Música 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 y de Gerea, tres de las cinco millas la primera, donde los caballeros son de veras, donde encontré el amor por vez primera, donde mi madrecita llora y reza, la virgen de la oliva la proteja y una guapa motiva tras su reja, sueña con escuchar mi ronda vela, en ese lugar nací, esa es mi tierra, en ese lugar morir también quisiera, el alma me partiría si supieras, que ya no podré jamás, volver a Egea Juliana, de casa el cojo de biota es, aunque lleva toda la vida en Egea los caballeros Buena Jotera, ¿de cuántos son los dos? 90, pero nadie lo diría, guapa que sí Otro aplauso fuerte que quiero pedir es para, al Mudena Bondía, Mudena Bondía está en Madrid ahora mismo con muchos preparativos, con muchos estudios y ha querido venir para estar aquí, porque también ya un tiempo que está en otras formaciones y en otros proyectos y nos alegramos mucho y le deseamos lo mejor, hoy ha estado aquí, de Maella pero tengo que decir alguna cosita más, deciros que durante estos 10 años, aquel 2 de junio de 2013 presentamos nuestro primer doble CD, después en 2016 hicimos otro y algunos más y en la pandemia hicimos nuestro canta y no llores, pues deciros que, si sé que casi todos los tenéis, todos los discos, pero si no los tenéis, os falta alguno, a la salida tenéis a dos chicas muy guapas, que se llaman Candela Urbén e Isabel de Villamayor ¿Cómo es el apellido? Jiménez de Villamayor, sobrina de Carmen la chatarrera Buena gente que os venderán, os venderán los discos que hay y también os venderán si queréis el premio gordo de la lotería que va a tocar este año y como somos muy buenos y queremos compartirlo con todos vosotros, como buen regalo de cumpleaños si queréis una participación, también os va a dar una belleza Gracias amigos, estamos encantados de que estéis aquí, de haber podido pasar toda esta velada tan buena y nos vamos a despedir, lo vamos a hacer como lo venimos haciendo desde hace un tiempo sobre todo desde que estrenamos ese espectáculo, Cante y no llores, que es con el canto de Aragón con nuestra versión especial, hoy más especial que nunca, si cabe y la verdad que os digo que estoy en la gloria con vosotros Gracias y hasta siempre, vamos con el canto de Aragón ¡Apa alegría! Este canto en mi voz me alegrará Es el canto en mi voz me alegrará Es el canto de Aragón que hace vibrar mi corazón Este canto en mi voz te alegrará Que me lo enseñó mi padre Que me rompe la garganta Cuando canto a quien me quiere Recordando a quien me falta Recordando a quien me falta Recordando a quien me falta Es la mona y Aragón Que más bravura cantará Cuando canto en mi voz me alegrará Cuando canto en mi voz me alegrará Cuando canto en mi voz me alegrará ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva esta fiesta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva la alegría! ¡Por Urbel y su gente! ¡El mundo canta! ¡El mundo canta! ¡Muchísimas gracias! Bueno, ahora no vamos a hacer la foto. Ahora no vamos a hacer la foto que nos hacemos que no es muy ideal, que nos vamos a hacer una al revés. ¡Viva esta fiesta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Viva la alegría! ¡Bravo! ¡Gracias amigos! ¡Hasta siempre! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!